Hola, soy Jason Von Negra, jugador de la Selección Colombia de Fútbol Sala. Vengo practicando este deporte creo que desde los 8 años. Tuve la oportunidad de jugar fútbol 11, pero por circunstancias y por otras cosas decidí alejarme y dedicarme de lleno al fútbol sala. En el 2010 ya empecé a ser llamado a la Selección Colombia. La primera oportunidad fue un suramericano en Itagüí Sub-20 y de ahí en adelante tuve la oportunidad de participar en el Mundial de Tailandia 2012. Traté de estudiar algunas carreras a nivel presencial, pero por el tiempo, por tantos viajes y por tantos compromisos con la Selección, pues se me dificultó. Ahora se me presentó la oportunidad de estudiar en el Politécnico Gran Colombiano virtualmente. Soy estudiante de administración de empresas, escogí esta carrera porque me gusta, porque puedo asociarla muy bien con mi deporte, porque tanto en la carrera como en el deporte se necesitan personas emprendedoras, echadas para adelante, con pensamientos siempre positivos, y pues bueno, esperando rendir en las dos cosas, porque no solo puedes tener una vía deportiva, hay que compenetrarlo con el estudio, y es una invitación a los jóvenes para que así lo hagan, los que hacen deporte, los que lo practican, que si no tienen tiempo, pues está esta buena opción de estudiar virtualmente. Es un orgullo pertenecer a la familia Gran Colombiana, y esto es un llamado y un saludo para que nos acompañen en el Mundial de Colombia Futsal 2016, que es del 10 de septiembre al 1 de octubre, que acompañen a nuestra selección, que nos apoyen, y que disfruten de tantas figuras mundiales que van a venir a nuestro país. Esperamos realizar un gran mundial, esperamos representar a Colombia de la mejor manera, y espero rendir a nivel de estudio. Un abrazo.